Estamos nuevamente con ustedes, siempre en vivo, las seis con nueve minutos, esto es su pago de noticias. Vamos a conversar también de un tema internacional, pero de gran repercusión en nuestro país y en toda nuestra América. La hermana República de Colombia, nuestros hermanos colombianos están atravesando por una seria, difícil crisis que se ha agudizado en los últimos días. Hay una coyuntura política y social en Colombia. Vamos a analizar esta situación que preocupa no solamente al país hermano de Colombia, sino a todos los que formamos parte del continente sudamericano y también a nivel internacional. Conversamos con la abogada Jessy Tapia, ella es especialista en Derecho Internacional, docente en la Facultad de Derecho de la UPAO, además de conductora del espacio Hablemos de Derecho. Bienvenida, Jessy Tapia, UPAO Noticias. Muy buenas tardes. ¿Cómo está profesor Beto? Muchísimas gracias. Gracias por tenerme nuevamente en este espacio de UPAO para compartir sobre un tema que desde luego es bastante importante, que ha acaparado los titulares de las últimas semanas ya, porque estamos pronto a cumplir dos semanas de estas protestas en Colombia y que debería llamarnos la atención porque es un fenómeno de importancia no solo para el país vecino, sino naturalmente, como comentabas, para toda la región. Así es. Jessy, ¿cómo impacta esta situación, esta coyuntura, esta crisis social que está afectando a Colombia, a esta parte del continente americano y cuáles son las causas por las que se está viviendo esta situación tan difícil en este hermano país? Bueno, realmente lo que hemos visto ha sido la punta del iceberg. El pretexto fue la subida de los impuestos promovido por el gobierno de Iván Duque, que obviamente forjó esta lucha que la sociedad, que llevó a la sociedad a tomar las calles en Colombia, pero este fue realmente el pretexto. Esta fue una manifestación espontánea sobre algo que ya se venía dando, una crisis y una desconfianza total a la clase política. Esta revolución social, si queremos, que se está tornando ahora mismo de manera sostenida durante ya 14 días en Colombia, es una expresión que se ha manifestado ya no solo allí, sino alrededor de la región. Nos hemos dado cuenta como sociedad ahora mismo que ya no confiamos en la clase política y que el sistema que está implantado por parte de la clase política, independientemente de que se trate de gobiernos de derechas o de izquierdas no cumple con las expectativas que tiene la sociedad, no cumple con este estándar mínimo, con este estado de bienestar, y al no cumplir, y todavía más en una situación tan difícil como en la que nos encontramos, esta situación de pandemia, claramente ha sacado lo mejor y lo peor de nosotros también, y es este el escenario en el que nos encontramos. Hubo un pretexto fuera subida de los impuestos, pero desde luego ahora mismo que ya sabemos que retrocedió Iván Duque en la política, las protestas no cesan, y no cesan justamente porque esta no es la raíz del problema. El problema va mucho más allá, y es lo que estamos viendo ahora mismo en las calles de Colombia, que repito, es la expresión de algo que no solo está viviendo Colombia, sino también el resto de la región. Si vamos un poco más allá, tenemos que ver ejemplos de Ecuador, de Argentina, que está viviendo una situación sumamente compleja, y ya no es un gobierno de derechas, es un gobierno de izquierdas. Lo mismo en Ecuador, un gobierno de izquierdas. ¿Qué ocurre? Ocurre algo lamentable. La corrupción no diferencia partidos, ni diferencia promesas de derecha o de izquierda. La corrupción se ha acentuado en la clase política y ha defraudado a la población independientemente del partido, de las ideas políticas y de sus propuestas. Y esta situación ya la conoce la población. Se ha hecho tan evidente en la pandemia que no nos debería sorprender la situación en la que nos encontramos en Colombia, que es realmente lamentable. Se ha condenado el uso excesivo de la fuerza por parte de diferentes organizaciones internacionales. Se ha pedido al gobierno de Iván Duque, se le exige ahora mismo solucionar este problema que, por cierto, ya ahora mismo está conversando con la oposición. Ya se olvidaron que la razón de ser de esta protesta fue el tema de los impuestos, sino que está preguntando ahora mismo y recién ahora qué necesita la población. Esta situación, desde luego, sí que va a pasar factura en la región, pero debería servirnos para darnos cuenta de lo que está ocurriendo y que no es de manera aislada. Claro. Estos aspectos que menciona ayer sí, obviamente, que nos hacen recordar a una situación que es el común denominador en esta parte de América. Por citar un ejemplo, porque sabemos que la corrupción está enquistada en todo el mundo, lamentablemente, pero ubicábamos ya en nuestro contexto de sudamericanos. Hay una crisis generalizada, como muy bien lo ha descrito, de pérdida de credibilidad en la clase política. No hay partidos políticos que merezcan, pues, el reconocimiento, el respeto y, sobre todo, con ideologías claras y, sobre todo, con propuestas viables. Hoy, como bien también se ha dicho, ni los grupos o partidos de derecha o izquierda han cumplido. Ambos están en deuda con esta parte de la población en Sudamérica. Y el Perú es un país ahorita que está en una situación difícil, en una coyuntura también electoral, en una segunda vuelta. Desde esa perspectiva, ¿cómo esto puede impactar también en nuestro país? En estos momentos también en que estamos en situaciones muy difíciles por el saber discernir de a quién vamos a darle nuestra confianza para gobernar los próximos cinco años? Bueno, agradezco muchísimo la pregunta porque esto permite dar una respuesta clarísima. Sea quien sea, nuestro próximo gobernante, recibe un país en crisis. Esto debemos tenerlo bastante claro. Recibe un país en crisis. Las políticas públicas que se van a llevar a cabo van a tener que resolver una crisis que ya no es solo es económica, es política y es social. Eso también debemos reconocer. Es importante que el ciudadano reconozca que se encuentre en una situación de crisis. Porque cuando reconozcamos que nos encontramos en una situación de crisis, podremos afrontar de mejor manera las políticas que desde nuevo no nos van a gustar, no nos van a gustar. Porque hay que recuperar el presupuesto que el Estado ha invertido, tanto en bonos, tanto en préstamos, tanto en distintos tipos de subvenciones, en las mismas compras de la vacuna. Esto ha supuesto un egreso por parte del Estado. Y tendremos que asumir esta carga, esta responsabilidad para sacar a flote el Perú. Esta responsabilidad ya no solo vendrá de parte de los gobernantes que por supuesto juegan un papel trascendental para guiarnos en la ruta en los próximos años, pero también tendremos nosotros que asumir nuestra cuota. Habremos que pagar los tributos que nos corresponden porque estos tributos probablemente requiera y ahora más el Estado para asumir los costos que nos está dejando la pandemia. Entonces, sí, efectivamente nos afecta. Lo que está ocurriendo en la región, la crisis generalizada que tenemos nos afecta y es el reto que tendrán que asumir los gobernantes. Se espera de la mejor manera para todos nosotros los ciudadanos. Bien, una última pregunta ya para culminar, Jessy. En este contexto internacional de la crisis que estamos comentando de Colombia, ¿cuál tendría que ser la estrategia que debería tomar el gobierno colombiano y qué podrían aportar los entes extranjeros para poder devolverle la calma, la paz a este país que hoy pues está siendo golpeado por esta crisis social tan dura? Sí, bueno, lo primero es que ya se criticó mucho a Iván Duque por tomar una medida que evidentemente iba a ser rechazada, iba a ser altamente rechazada. Se le ha criticado porque lo que pudo hacer fue otras medidas públicas que no afectaran directamente al bolsillo de las familias y de los ciudadanos que claramente están tratando de sobrevivir, de alguna manera solventar estos meses de pandemia. Ahora mismo lo que está haciendo el gobierno, que me parece acertado, es sentarse de la mano con sus aliados políticos junto y frente a la oposición para establecer algunas medidas claras, también de hecho comunicación directa con comunidades indígenas, para que les ayuden a resolver esta situación compleja en la que se encuentran. Habrá que acudir al diálogo, habrá que acudir a la conciliación y habrá que encontrar puntos medios que desde luego no resolverán el problema económico de Colombia, pero por lo menos tratarán de subsanar y dar remedio a la crisis social en la que se encuentran. Muy bien, muchísimas gracias Jessy Tapia, especialista en Derecho Internacional. Estuvimos haciendo unas reflexiones de lo que está ocurriendo, esta aventura política y social que atraviesa Colombia. Gracias Jessy, muy amable por tu participación. Muchísimas gracias a ustedes por tenerme. Hasta la próxima. Gracias también. De esta manera concluye nuestra presente edición de hoy lunes 10 de mayo en UPAO Noticias. Agradecemos a ustedes su amable sintonía, a nuestros seguidores en las redes sociales, televidentes, y recuerden que estamos en una pandemia. Mantenga vigente los protocolos de bioseguridad, su distancia física, el lavado de manos, y sobre todo el uso correcto de doble mascarilla. Evite las aglomeraciones donde haya mucha gente. Ventile los espacios y si va en transporte público masivo, se recomienda su protector facial. Seamos responsables, cuidémonos y también cuidemos la salud de los demás. Gracias, nos encontramos el día de mañana. Muy buenas tardes.